¿Qué onda YouTube? Estoy aquí, me acabo de iniciar aquí el vecino que el gobierno mexicano está repartiendo cosas, comidas y ayuda para la gente que ahorita lo que está pasando con el virus del corona y les voy a mostrar lo que me dieron. Pues está bien para empezar, ya nomás que me den, son unos paquetes de comida y te dan uno, un vale de esto, un de palgas, 4 kilos, 4 kilogramos de gas y te dan la bolsa, mira esto es lo que contiene, ahorita la voy a abrir, aquí está la bolsa, está pesada, tiene varias cosas adentro, vamos a ver que tiene. Pues está bien para la ayuda porque le están repartiendo a toda la gente, toda la gente nomás que te está pidiendo, te piden que te pongas zapate para tomar las fotos, con ti la bolsa. Y pues está bien, pero para empezar necesito unos 20 de estas porque a mí cuando yo pasé por Ciudad de México, la central, ahí un policía federal me quitó 5 mil pesos porque me amenazó, que porque no tenía comprobante de 30 mil pesos que tenía yo, yo no tenía comprobante porque yo acababa de venir de Estados Unidos y tenía un cheque de 2 mil dólares y lo cambié a peso, y era como 34 mil pesos y me dijo que si no me quitaba los 5 mil pesos, que supuestamente era para las focas, que a lo mejor me llegaba la delegacía y no, y no sabía si iba a llegar, y lo mismo me dijo el supervisor de él, así que tengan mucho cuidado, se pasan por ahí, por esa central, con esa gente rateros que son, pero aquí está, aquí está, tiene una bolsa de avena, tres, tres de fideo, mucho fideo, yo que quería comprar fideo para hacer una sopa, ahí está, leche, leche en polvo, una bolsa de leche en polvo, más fideo, cuatro bolsas de fideo, yo que es suficiente comida para el mes, y uno más, lentejas, a mí me gustan mucho las lentejas, dos bolsas de lentejas, aceite para cocinar, aceite vegetal para cocinar, galletas, mani, eso me gusta, eso me gusta con leche, harina, maseca, ahí, ya había comprado yo, tres paquetes de maseca, ahí, ah, cucurumbe, ah, azúcar, esa es la marca, es azúcar, el azúcar casi no me gusta, pero, que es más fácil, no, estas galletas, me gustan mucho, son de animal, porque no tienen azúcar, y se, las tomo con leche, y se esponjan, psh, espero que se esponjen, y, que no, no falte esto, papel higiénico, y, yo acabo de comprar uno también, ajá, como dicen en portugués, arroz, dos bolsas de arroz, les voy a mostrar todo esto junto, para que vean, y, dos bolsas de frijoles, no, ahí tengo, un ambiente comido, para un mes y medio, creo, y ahí les voy a mostrar, como se ve todo junto, ahí están todas las cosas, el, 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 papel, la, la, lecha en polvo, avena, las galletas, azúcar, aceite, las bolsas de frijol, las bolsas de fideo, la maseca, las, las galletas dulces, las dos bolsas de arroz, y el vale, este es el vale que te dan, para el gas, pues está bien, ayuda que, la poquita ayuda que los dan, ¿no? ¿no?